Miraron bajar de la sierra Cuando apenas el sol se asomaba Preguntando por un comandante Que violó a su mujer y a su hermana Y también le tomó unas matitas Que cada año yo se las compraba Dando un chirri por una pistola Y una bolsa llenita de tiro Y el silluel a la zampata blanca Le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días Sin dormir, sin alinearse el amigo Y el parrita lo vio esta mañana Y se vino corriendo a avisarle Ahí pasó Valdemar de los llanos Va buscando a un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos Dice que va a partir de su madre Lo buscó casi en todo el estado Alguien dijo lo bien Guatabampo Como ya él al azar no podía Un compadre le prestó su carro Lo sacó de su casa ese día Lo llevó a revisar lo sembrado Colminó ya la historia del hombre Aquel cruel que violó a su familia Lo encontraron en unos trigales Con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de su pez Con quesaña le quitó la vida Contemplando su rancho lo han visto Recargado en un cerco de alambre Aunque ya se vengó de la infamia Esas cosas no se olvidan fácil Y se han visto sonriendo al amigo La amargura la trae en su sangre Eso Eso Oh, 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 oh.